¡Hola, Claudia! ¡Hola, Panchis! ¿Cómo estás? ¿Bienes tú? Muy bien, gracias. Ah, bueno. ¿Y qué te traes por acá? Yo aquí trajé de los casos que me voy a encontrar en esta búsqueda de empleo. ¿Y ahora qué pasó? Imagínate que hicimos una reunión con unos amigos y pues uno de ellos también estaba de empleado. Sí. Bueno, lo primero que hay que saber es que... Nadie sabe lo que la otra persona puede estar sintiendo y para nadie, claramente, para nada... O bueno, para mí no es indiferente que una persona que esté sin empleo es una persona que, claro, tiene una montaña rusa de sentimientos. Puede amanecer un día feliz, otro día triste. Y este tipo de comentarios pues claramente no ayudan y no ayudan a subir esa autoestima laboral. Es importante que cuando se están en busca de empleo, por el hecho de que la gente que está o las personas que tenemos a nuestro alrededor nos digan, tome lo primero que se le atraviese, tome lo primero que le ofrezcan, las personas van a decir siempre eso porque generalmente pasa con este tipo de comentarios. Tú tienes que saber que no, tú estás para más, o sea, tú estás para... Si tú estudiaste, si tienes experiencia que hacerla valer, si tienes un tema de lo que hablábamos que di a las competencias, ¿verdad? Entonces, hay que entender que eres una persona supremamente valiosa para las empresas, que eres una persona que merece más, que eres una persona que no se puede tranzar o coger o tomar cualquier empleo que va apareciendo por ahí porque a la final eres tú el que después se va a deprimir, a la final el problema es para ti, a la final no vas a estar contento, a la final no vas a ser productivo, una persona productiva, a la final puedes tomar cualquier empleo, donde se encadena una cantidad de cosas y de sentimientos y de baja productividad, de bajo rendimiento y afectar la trayectoria profesional que no tiene ningún sentido. Ahora, tomar un cargo para el mientras, para mientras, mientras, ese mientras se puede convertir en algo permanente, no hay nada más peligroso que el para mientras porque el para mientras se convierte en algo permanente, o sea que tampoco es una opción. Ahora, cuando nos encontramos también con esas personas tóxicas que no nos dan ánimo y al contrario nos desinflan, nos desaniman, nos ponen ánimo por el piso, yo lo que recomiendo es primero obviar esos comentarios, o sea como que hazte, como que estás viendo a la persona por cortesía, pero realmente en tu cabeza tiene que estar pasando un pensamiento completamente diferente, como yo soy una persona de valor, yo soy una persona que merece un buen empleo, yo soy una persona que tiene unas competencias y unas habilidades que debe poner a, debe sacarle mucho provecho, entonces eso lo que hace es que automáticamente empiezas a bloquear todo lo que te están diciendo para que no te afecte ni en tu corazón ni en tu cabeza. ¿Qué es lo que hace? Lo que te estoy diciendo, eso hay que decirselo a la gente, claro, si me están atacando y yo voy a contestar, te voy a decir, mira, yo soy una persona que tiene estas competencias y las mencionas, ¿verdad?, que tiene estas habilidades, que ha tenido esta experiencia, que ha tenido estos resultados, no creo conveniente tomar cualquier cargo, cualquier opción laboral que se vaya apareciendo, tengo que darme mi valor también en el mercado, porque eso es lo que va a hacer que yo cada vez sea un mejor profesional, así le contestas y con eso contestas muy bien, pero a la persona también la dejas callada. Bien, aquí funciona exactamente igual que como lo dijimos ahorita con los amigos y hay un tema de, uno, tienes que bloquear las personas mentalmente, o sea, tienes que pensar, o sea, cada vez que tengas un comentario de estos, tú tienes que hacerte al menos cinco comentarios positivos de ti, eso es supremamente importante que lo hagas. Lo otro, es que si los comentarios ya son muy fuertes y es todo el tiempo, tú sí debes de decirle, no importa que sea tu mamá, tu tío, tu abuelo, tu hermano, tu pareja, tus hijos, dile, mira, no eres tú la persona que está en esa situación, entiendo que la estás viviendo conmigo, pero créeme que estoy haciendo todo lo posible por conseguir el mejor, la mejor opción para mí. No creo conveniente tomar cualquier oportunidad que se vaya apareciendo, porque a la final no solamente va a haber yo perjudicado o perjudicada, sino que vamos a ser todos, ¿sí? Si yo consigo un empleo donde me voy a sentir bien, todos vamos a estar bien, si consigo un empleo donde yo me voy a sentir mal, va a llegar acá de mal humor, va a llegar de mal genio, no va a querer compartir con ustedes, no va a querer pasar tiempo en familia, por ejemplo, entonces te pido el favor de que apoyes lo que estoy diciendo, que me apoyes también en mi búsqueda y no se trata de tomar por tomar cualquier empleo, se trata de entender que es lo mejor para mí, para yo desarrollarme y seguirme desarrollando como profesional. Sí, eso es muy cierto. Las personas que están sin empleo tienden a aislarse porque hay un abajo, porque se cae la autoestima, la autoestima laboral y después la autoestima personal, porque son personas que dejan de confiar en ellas, son personas que después de mucho tiempo de estar sin empleo piensan que ya no son valiosos para el mercado, que ya nadie los necesita, que ya el mercado laboral no los voltea a ver, etc. Y pues claramente esto pega mucho el ego y la autoestima. Pero es importante que si tú, a ver, cuando tú te aíslas, ¿verdad?, de los demás, lo que estás es diciéndole a tu cerebro que todo lo que tú estás pensando, así es, si te das cuenta. Entonces cuando yo le estoy diciendo a mi cerebro que sí, yo tengo, yo ya no sirvo para el mercado laboral, a mí ya nadie me llama, es que ya estoy obsoleto, es que ya tengo, estoy muy joven, estoy muy viejo, compromete todo lo que te puedes decir en tu cabeza y además de eso te aíslas, lo que estás es corroborando eso, lo cual es completamente falso, porque todas las personas, uno, tenemos competencias y habilidades únicas a destacar y dos, todos podemos tener una buena oportunidad laboral. Lo importante es saberla buscar, saber ir por ella, pero si me hablas del tema de aislarse, es una práctica que entiendo que a veces puede ser difícil porque es incómodo que vas a una reunión y te digan, ¿y ya encontraste empleo? Y tú dices, todavía sigo en mi transición, ¿verdad?, todavía estoy en mi transición laboral, muy feliz porque ayer se fue una oportunidad así, muy feliz porque he hecho esto, he aprovechado mi tiempo de esta manera, he aprovechado el crecer, el nutrirme, tomar un curso, tomar lo otro. Entonces le das la vuelta y esto va a ser que automáticamente tú te sientas bien y que las preguntas alrededor también cambien. Entonces, no es aislarse, es saber contestar y saber afrontar o enfrentar la situación. Qué bueno, pues, digamos. Bueno, pues, llame a mí, que te siga en tus redes, porque te siga y pones todos estos libros, ¿verdad? Así es. ¿Nos la recuerdas, por favor? Claro que sí, entonces dile a tu amigo, por favor, que en Instagram estamos como arroba claudia palacio oficial, en TikTok estamos como claudia palacio cv, como el currículum vita, claudia palacio cv, en LinkedIn estamos en la barrita de búsqueda, puedes escribir claudia palacio en creabilidad, ahí me consigues, y la página web es www.claudiapalacio.com. Hola, Claudia, gracias por todos los de la lista de videos y para el viernes, Maravillosa, acá te espero, pa, y chao. Es completamente normal que te pase por la cabeza cualquier cantidad de pensamientos y de sentimientos cuando se está en la búsqueda de empleo. A veces estamos como una rueda de la rata dando vueltas y dando vueltas en el mismo punto, y ahí es cuando probablemente necesitamos ayuda. Si necesitas ayuda búscola, no tardes en buscarla, acuérdate que buscar ayuda es de una persona grande, de una persona que quiere crecer y que quiere salir del hueco del estancamiento donde se encuentra.